Vengo a darte gracias Vengo a darte gracias Porque tu gloria me ha dado victoria Ay, me ha dado victoria Por lo que hiciste, inspiras mi vida Ay, me diste salida Por ti yo iré, por ti yo iré, por ti yo iré Canta y danza Canta y danza Canta y danza Canta y danza Vengo a darte gracias Vengo a darte gracias Porque tu gloria me ha dado victoria Ay, me ha dado victoria Por lo que hiciste, inspiras mi vida Ay, me diste salida Por ti yo iré, por ti yo iré, por ti yo iré Canta y danza Canta y danza Canta y danza Canta y danza Vengo a darte gracias Vengo a darte gracias Porque tu gloria me ha dado victoria Ay, me ha dado victoria Por lo que hiciste, inspiras mi vida Ay, me diste salida Por ti yo iré, por ti yo iré Por ti yo iré, por ti yo iré Canta y danza 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 Vengo a darte gracias Vengo a darte gracias Porque tu gloria me ha dado victoria Ay, me ha dado victoria Por lo que hiciste, inspiras mi vida Ay, me diste salida Por ti yo iré, por ti yo iré, por ti yo iré Canta y danza Canta y danza Canta y danza Canta y danza Canta y danza